Un caso de salvajismo sin precedentes relacionado con la venta de drogas. Así calificó el domingo el fiscal de la ciudad francesa de Marsella al asesinato esta semana de un joven de 15 años, apuñalado 50 veces y quemado vivo. Los jóvenes están respondiendo a las llamadas no para ir a vender droga, sino para ir a quitar la vida a otros sin ningún remordimiento ni reflexión. El fiscal indicó que el adolescente había sido contratado a través de las redes sociales por un reo de 23 años para intimidar a un competidor prendiendo fuego la puerta de su apartamento. Le habrían prometido 2.000 euros por ese acto. Sin embargo, el joven fue descubierto por miembros de una banda rival que le asestaron decenas de puñaladas antes de prenderle fuego cuando aún estaba vivo. El mismo preso reclutó entonces también en las redes sociales a un joven de 14 años para vengar al muchacho, pidiéndole que matara a un miembro de la banda rival por 50.000 dólares. Cuando se dirigía a cumplir la misión, el adolescente presuntamente pidió al conductor del automóvil en el que iba que le esperara, pero cuando este se negó, el menor le disparó en la cabeza. La víctima, un padre de familia de 36 años, no estaba relacionado con el tráfico de estupefacientes. Es la primera víctima colateral del año.